¿Qué es el bloqueo económico y financiero de los Estados Unidos? ¿Qué es el bloqueo económico y financiero de los Estados Unidos? ¿Qué es el bloqueo económico y financiero de los Estados Unidos? Y en el caso de ayer es un fracaso diplomático extraordinario y particular para la diplomacia estadounidense. ¿Qué es el bloqueo económico y financiero de los Estados Unidos? ¿Qué es el bloqueo económico en las Naciones Unidas en cuanto a lo que se refiere al bloqueo económico contra Cuba? ¿Qué puede considerar indiscutiblemente como un fracaso diplomático extraordinario? El hecho coincidió con que también en el día de ayer el gobierno de los Estados Unidos decidió anunciar su política o comentar su política hacia Cuba y hacia la región y en particular anunciar medidas que recrudecen el bloqueo económico, que recrudecen la política de hostilidad de los Estados Unidos contra nuestro país y que amenazan con medidas económico y financiero de los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela y contra Nicaragua. Las medidas las dio a conocer el asesor de la Casa Blanca, el señor John Bolton, haciendo uso de un lenguaje vulgar, un lenguaje irrespetuoso, cargado de falsedades, lo que en el caso de él no es sorprendente. El pueblo de Cuba conoce bien a este señor por su uso irresponsable de la calumnia cuando acusó a Cuba de poseer un programa de desarrollo de armas de destrucción masiva. Falsedad que fue rotundamente desmentida y cuestionada por expertos internacionales y organismos internacionales y falsedad que además fue objeto de una investigación en el propio Congreso de los Estados Unidos. Desde días antes se había anunciado ya que como parte de un esfuerzo del gobierno de los Estados Unidos, un esfuerzo de la Casa Blanca, por mejorar la fortuna o las posibilidades del Partido Republicano en el Estado de la Florida, se anunciarían un grupo de medidas contra Cuba, contra Venezuela y contra Nicaragua. Esta campaña o estas medidas buscaban mejorar, según anunciaban, las posibilidades en las elecciones que tienen lugar el próximo 6 de noviembre de los candidatos tanto al Congreso como al puesto de gobernador en la Florida por parte del Partido Republicano. En el caso de Cuba, existen suficientes datos que confirman que la mayoría del pueblo de los Estados Unidos, incluido la mayoría del pueblo en el Estado de la Florida, y la mayoría de los cubanos residentes en los Estados Unidos se oponen al bloqueo de Colombia, se oponen a la política de hostilidad de Estados Unidos contra nuestro país y preferirían una relación más constructiva, una relación respetuosa con Cuba. Por tanto, cabría preguntarse, ¿qué propósitos se persiguen medidas que van en contra de la voluntad de la mayoría de los electores? La respuesta podría encontrarse en las características cada vez más evidentes de una corrupción creciente en el llamado sistema democrático de los Estados Unidos, en donde es el dinero y no los electores quienes eligen a los políticos. Es evidente que la maniobra ayer, el esfuerzo por anunciar nuevas medidas, lo que buscaba era dinero y no el voto de los electores. El hecho también ilustra la capacidad de influencia que han alcanzado varias figuras vinculadas al negocio de la hostilidad contra Cuba, que están asociados a organizaciones que en determinados momentos no dudaron de acudir al terrorismo e incluso al crimen organizado para actuar contra Cuba. En el caso específico de nuestro país, concretamente se anunció que próximamente se expandiría o se daría a conocer la expansión de la lista de entidades cubanas contra las cuales se aplican medidas de restricción económica y medidas de limitación económica adicionales a las que ya imponen el bloqueo. Cuba rechaza enérgicamente el lenguaje utilizado por el señor Bolton, la vulgaridad empleada en su pronunciamiento, los adjetivos irrespetuosos utilizados contra nuestro presidente y contra los líderes latinoamericanos. Rechaza también las falsedades y las calumnias utilizadas, las acusaciones infundadas, las referencias también infundadas al terrorismo y las referencias infundadas a que en Cuba se hayan producido ataques contra diplomáticos estadounidenses o que nuestro país esté caracterizado por las violaciones de los derechos humanos. Cuba rechaza también enérgicamente las medidas anunciadas Estas tendrán indudablemente un impacto en la economía y en el desarrollo del país, un impacto que se agrega al efecto ya abrumador del bloqueo económico con un costo acumulado de más de 134 mil millones de dólares pero fracasará en su objetivo fundamental no será capaz de doblegar la voluntad de los cubanos de construir un futuro propio e independiente no será capaz de impedir que continuemos en un avance hacia una sociedad próspera socialista democrática y para el bien de todos los cubanos sobre bases sostenibles y sobre el respeto sobre la base del respeto a la justicia social a los derechos humanos y a la dignidad conforme la concebimos y la deseamos los cubanos. Estas medidas perjudicarán en primer lugar al pueblo de Cuba perjudicarán también a muchos cubanos residentes en los Estados Unidos y perjudicarán aquellos en Estados Unidos que desean una relación constructiva con nuestro país pero no serán capaces de alterar el compromiso solidario de Cuba con los pueblos del tercer mundo con las naciones de nuestra región con los procesos progresistas y revolucionarios de América Latina y del Caribe muchas gracias bien muchas gracias don Decocio pasamos a una breve sesión de preguntas y respuestas le pedimos a cada uno de ustedes que se presenten con su nombre y el del medio de prensa Patrick Buenas tardes señor director a tanto de la CNN internacional también ha salido estos días su noticia que la administración propia está estudiando la posibilidad de implementar el título 3 de la ley esa medida no fue anunciada si bien en la prensa se ha especulado con respecto a ella y si bien el propio señor le preguntaron y hizo comentarios con respecto a ella hasta ahora el gobierno de los Estados Unidos ha optado por no aplicarlo pero forma parte de la ley forma parte del deseo de aquellos sectores dentro de Estados Unidos que buscan una prolongada situación de tensión entre Cuba y los Estados Unidos y que buscan por supuesto perjudicar a la nación cubana en su conjunto de aplicarse este llamado título 3 de la ley James Burton tendría un impacto adicional al costo que ya tiene el bloqueo buscaría escarmentar a las entidades de terceros países que se interesan o que tienen la voluntad de tener negocios en Cuba implicaría un paso grande o significativo adicional en cuanto a la extraterritorialidad que ya tiene el bloqueo económico afectaría no solo los intereses de Cuba sino los intereses de terceros países puesto que pretendería aplicar la ley de los Estados Unidos no solo dentro de la jurisdicción de Estados Unidos que es donde corresponde sino aplicar la ley de los Estados Unidos a escala global como si el mundo fuera su jurisdicción pero no hay duda que llegar a aplicarse tendría un efecto hoy difícil de medir pero un efecto adicional al impacto abrumador que ya tiene el bloqueo coronal de los Estados Unidos en los Estados Unidos. Es una ley que ha contribuido a la inmensa isolation que los Estados Unidos sufriendo en la comunidad internacional porque de su política hacia Cuba. No es posible que los que abandonan Cuba y abandonan property en Cuba intentan volver y aclarar contra el pueblo de Cuba y contra la nación de Cuba. No tiene precedentes en la ley. No tiene precedentes en la historia. Es como pensar que descendientes de los Estados Unidos o ingleses, former colonias, podrían volver a los Estados Unidos y aclarar property. Es un absurdo. Es fue así desde el principio when it was passed into law in 1996 and it will continue to be so. Sergio. La posición de Cuba se ha dicho claramente en reiteradas ocasiones y fue dicha ayer con bastante transparencia por el ministro Bruno Rodríguez en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuba está dispuesta a tener un diálogo franco, oficial, abierto y de respeto con los Estados Unidos. Está abierta a discutir cualquier tema sobre la base de respeto, sobre la base de la no intromisión en los asuntos internos de ninguno de los dos países y no es necesario un canal oculto como el que menciona el señor Bolton. Cuba está dispuesta abiertamente a tener un diálogo con los Estados Unidos si Estados Unidos estuviera dispuesta. Venga, venga. A mí me hagan el presidente de la Nación Unidas, de la Nación Unidas, de la Nación Unidas, hablaba de cómo están ocupados en un vestido de la elección estadounidense mediante de los técnicos. ¿Un resultado sea que la balanza se entiende a favor del lado demócrata o solidifique a los republicanos? ¿Cómo incidiría en la relación entre los dos países desde la perspectiva cubana? La política de los Estados Unidos contra Cuba es una política de gobierno. O sea, Cuba no puede pensar que una rama del gobierno u otra es la que puede modificar esa política. Pero claramente, como se apunta, hay una pretensión o al menos una ilusión electoral en la manera en que se ha venido comportando el gobierno de los Estados Unidos con la idea desafiada por los datos de que una política de agresividad contra Cuba mejora la fortuna del Partido Republicano, específicamente en el Estado de la Florida. Nosotros estamos observando, como hacen casi todo el mundo, cuáles pueden ser los resultados de las elecciones del próximo 6 de noviembre. No vemos en el horizonte nada que apunte a que vaya a haber un cambio radical o un cambio sustancial en la composición de fuerzas políticas en los Estados Unidos y, por tanto, no nos atrevemos a vaticinar cuál puede ser el resultado directo para Cuba. Como respondí ante la pregunta anterior, Cuba está dispuesta a dialogar con el gobierno de los Estados Unidos con independencia de cuál es el balance de fuerzas de los dos partidos políticos que monopolican el espacio político de ese país. Sí, para una última pregunta, Teresorio. Lo que se anunció ayer, y por tanto es lo único que conocemos, es que el Departamento de Estado va a publicar, y que yo conozca hasta hoy no se ha publicado, va a publicar una lista de entidades cubanas contra las cuales se van a aplicar restricciones adicionales a las que ya impone el bloqueo. Puesto que no conocemos la lista y puesto que no conocemos esas restricciones adicionales, es muy difícil calibrar exactamente cuál puede ser el impacto, cuál puede ser la dimensión de las medidas. No es algo que nos sorprende, puesto que es algo que estamos acostumbrados ya con el impacto absoluto que tiene el bloqueo sobre la economía cubana, que fue muy bien expuesto ayer por el ministro Bruno Rodríguez, y como está muy bien expuesto en el informe que emitió el secretario general de Naciones Unidas. De parte de Cuba, para nosotros las medidas anunciadas ayer no cambian en lo absoluto lo que es la posición de Cuba con respecto a Estados Unidos. Nosotros seguiremos defendiendo el derecho soberano de Cuba con absoluta firmeza, el derecho soberano de Cuba a determinar cuál es nuestro futuro, cuál es el sistema político, económico y social que decide nuestro pueblo y con Estados Unidos tendremos la misma disposición que tenemos con todos los países del mundo a tener una relación de respeto, a dialogar sobre nuestras diferencias y a construir una relación de cooperación en aquellas áreas en que sea posible.